Más allá de entrar a la polarización generada por el senador de Morena, me parece que los grandes cambios en este país se dan de manera unánime. El gran cambio para que hubiera transparencia en este país fue acompañado por todos los partidos políticos cuando el presidente Fox era el ejecutivo federal de este país. El gran cambio, la gran reforma de derechos humanos en donde puso como centro los derechos de las personas, siendo el presidente Calderón, también fue acompañado por todos los grupos parlamentarios. Y evidentemente la posición que hoy todos los grupos parlamentarios estamos acompañando es justamente eso, una gran transformación. Y no tiene que ver con un eslogan de un régimen en turno y más allá de debatir todo lo que no han cumplido. Lo que es real, señor presidente, señores senadores, es que este tipo de posiciones se acompañan por todos los partidos. Yo formo parte de la Comisión del Trabajo y aquí hemos, junto con el presidente de la Comisión, acompañado este tipo de iniciativas, como también las iniciativas que fortalecen a las mujeres, a las personas con discapacidad, a las personas que durante muchos años han estado laborando en este país. Así es que más allá de polarizar y más allá de querer llevar agua al molino de algún partido político, lo real es que justo hoy es un día importante para México. Lo hemos dicho en el ámbito de las mujeres, lo hemos dicho en el ámbito de la violencia para detener esta. Y hoy claramente todos los partidos políticos acompañan esta iniciativa. Cierro diciendo, presidente Fox, Calderón, Peña y este gobierno, sin lugar a duda, cada uno de ellos en su justa dimensión han contribuido para este país. Hoy cuatro millones de nuevos pobres reclaman, por cierto, justicia. Muchas gracias.